Hola amigos, buenos días. Bueno, estoy aquí muy temprano, aquí en Olesa, de los mamones, de los ladrones, de lo que queráis. Bueno, veáis que ya, como sabéis, ya hemos vaciado toda esta parte de aquí para evitar tentaciones. Aparte de que se robó el Land Rover, pues también se rompieron cristales de coches, etc. Lo típico de la gente que no sabe qué hacer es aburre. Bueno, he venido con el Ibiza blanco, el 1.6 TDI, y ahora espero a que venga Lluís y me traiga el Kia Picanto. Ya la tenemos acabado, voy a dejarlo maqueado totalmente para ponerle a la venta. Hombre, es el canario. Kia Picanto. Hombre, el Ejo tiene mejor pinta que tenía, ¿eh? Bueno, ahora es un coche ya en mejores condiciones. Bueno, Lluís, ¿qué tal? Buongiorno por la matina. Buenos días. De lejos tiene mejor pinta, ¿eh? Y de cerca. Bueno, ahora lo terminamos de maquear y hacemos aquí un brico, un brico a ver cómo montamos las puertas. De hecho, es buena lavada de cara. Es decir, el coche va de puta madre. Va de cine, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora haremos un brico montando, retapizando las puertas, que es lo que le falta y ya está, ¿no? Bueno, le falta que el que lo compre sepa que tendrá mantenimiento hecho. ¿Qué? El filtro y aceite se hará el mantenimiento, si se vende este coche, ¿vale? Vale. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. Bueno, ya he reparado los azar cristales. Vamos a volver a colocar el tapizado de la puerta y vamos a finalizar el trabajo. Bueno, tenemos ya tapizado la puerta del conductor. Vaya cambio. Y tapizada la puerta del acompañante. Los dos azar cristales ya funcionan. Se ha cambiado la radio. Bueno, un cochecito para la ciudad. Bueno, el motor también ha quedado un buen cambio. Vamos a pintar las llantas, que queden más guapas. Vamos a pintar las llantas, va. Vamos a hacer un brico para que lo vea la gente. Va, va. ¡Vamos! A mi, va, a mi, va. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Juega a las cartas? Pinta las ruedas y deja de... Las ruedas voy a pintar, pero no voy a pintar la cubierta, ¿no? Para eso rompes un juego de cartas. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡KIA! ¿Si pierde menos? Sí. Bueno, ¿qué me decís? ¿Qué os parece? Este es el antes. Entonces lo hemos hecho esta. Y el después. Un poco de cambio si tiene, ¿no? También está oxidada, pintada negra y el tapacubo es pintado de color gris. Un poco de cambio si tiene. Bueno, está pintada, esperemos que se seque. Volvemos a montar. Luego faltan las dos de adelante. En el tapacubo están unas tocadillos y las ruedas también están oxidadas. En el otro lado. En el otro lado. Está bien. Cambiando el cambio, ¿eh? Ahí está, ahí está. No es un milagro, pero cambia un poquito. Poco a poco se ve mejor. ¿Qué te parece, Sean? ¿Te ha gustado el juego de las cartas o qué? Ahora no lo entiendo. ¿Eh? Ahora no lo entiendo. Pero digo, joder, tengo red poker y no vale para nada. Tengo red poker y no vale para nada. Porque ahora... La mano que tengas no sirve. Está en banchas y no te lo crees, pero yo diría red poker. Red poker de damas. Bueno, aquí puedes ver un poco el antes y el después. La derecha sería el antes. Y el después. Ahí falta repasar un poquito todavía. ¡Anda! Un Kia volador sin ruedas. Esta está pintada secándose. Esta está recién pintada. Bueno, ahora os enseño cómo queda. Espérate. Bueno. A ver. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado? Ahora hay que ver el antes. Rebobináis un poco el vídeo y veis el antes. ¿Vale? A ver. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero... Una mona más linda. Ahí ha habido un poco de barro también. Toda ayuda. Bueno, ya las llantas no están oxidadas. Son de color negro. Los tapacos no están rayados. Son del mismo color. Vamos a poner un poco en movimiento. A ver cómo arranca y cómo se mueve. Fijaros en el detallito, eh. La valvulita aquí con el símbolo de Kia. A ver cómo arranca esto. Perfecto. A ver si ya funcionan los... Sí. Sí. Los dos. Perfecto. Radio Casel nuevo. Bueno, está bastante bien. 176.000 kilómetros. Etiqueta C. ITV hasta enero del 2025. Bueno, un buen cochecito. Un cochecito urbano. Connor. Sí. Fías. Bueno, va bien, es un cochecito urbano para alguien que aprenda como primer coche, para destapar la ciudad, no sé qué me va se puede pedir, 170.000 kilómetros, etiqueta C, ITV hasta enero de 2025, bueno, a ver qué os parece, 4.500 eurillos, yo creo que es un buen coche. Vamos a ver el motor, vamos a ver el motor, bueno. Se ha rompido un poco, bueno, está bien, motor pequeñito, coche pequeñito, paga poco, gasta poco, se aparca en cualquier agujero, 5 plazas, 5 puertas, yo lo veo en coche urbano, bueno, puede ir por carretera también y hacer tantos largos, pero bueno. Bueno, hasta aquí lo dejamos, suscribiros que no lo estáis haciendo, darle al like, a la campanilla, seguidme y recordaros, tengo este en gestión de venta, quien lo quiera, 4.500 euros, luego diréis, es que no vi el vídeo, es que ya lo has vendido, miradlo, seguidlo y estar un poco más atentos si a alguien le interesa un coche, alguien que se acaba de sacar el carnet, alguien que lo quiere para entrar en la ciudad, etiqueta C, 170.000 kilómetros, es un buen coche, no, ya me diréis, venga, hasta la próxima. Vamos a ver cómo le cambia la cara un poco a este Kia Picanto con pasándole una, un poco de lanza, un poco de agua, mira, ahora está, bueno, sucio de dentro, de fuera, bueno, vamos a ver si tenemos algún cambio de imagen, y hace un poco más de buena pinta. Bueno, de momento está mojado, no sé si se ve mejor o peor. Si mojado, no sé, ¿cómo lo veis? Como probablemente, las llantas y los tomacos han quedado muy bien. Vamos a ver si se nota un cambio importante. Lo que es el amarillo, lo que hay que hacer también es el interior. Esa es una respirada buena. Una buena estirada por detrás. La mejor producto de los cristales de Carways, a ver si también ayuda un poco. He hecho lo que he podido, con dos aspiradas, pero bueno, a ver, un poco de diferencia hay, pero yo creo que requeriría una limpieza exhaustiva. Pero bueno, esto ya, ya se verá. Aquí quiere hacer el propietario con él, al menos ahora está aspirado. 600 delanteros, 600 delanteros. Vamos a quedar ahora por Montecancho, sitio. Bueno, vamos a ver la parte delantera. También, por lo menos, está aspirado. No hay tierra y todo lo que vaya por el suelo. Gracias. Aparece una caracola marina muy chula. Aquí de recuerdo. Bueno, al placer es intentar limpiar cristales, limpiar un poco los cristales, a ver qué tal cambia. Mis cristales están sucios por dentro y por fuera. A ver qué puede mejorar. Voy a coger el limpiacristales. Voy a limpiar un poco los cristales, a ver qué... Si vemos algún pequeño cambio. Están sucios, como podéis ver, por dentro o por fuera. Bueno, vamos al río. Aquí podemos ver todo el kit de limpieza de Carways. Pero bueno, nos centraremos en dos productos. El kit de Taylor. Para hacer la limpieza exterior. Y el limpiacristales. Este es el que básicamente vamos a usar. El resto de kit, pues para otro día. Bueno, vamos al río. Vamos a empezar por los cristales, que es lo que creo que tiene más... Más problemilla. Como dice Pedro. Nada más. Vamos a ver. Aquí tenemos suciedad por dentro y por fuera. Para ver un poco la diferencia habrá que limpiar por dentro y por fuera. Vamos a verlo por dentro. Bueno, pues lo mismo. Un par de estrelladas. Sin pelearnos, como dice él. Bueno, aquí hay unas rayas. Ahora miraremos desde fuera. Si vemos diferencia. Yo creo que sí. Aquí hay unas rayas que luego habrá que quitarlas. Bueno. Hay básicamente unas rayas. A ver si las podemos eliminar. Bueno. Juega vosotros mismos. A ver qué os parece. Creo que se ven bastante más limpios los cristales. Evidentemente seguro que no he usado el trapo adecuado, etc. Pero bueno, creo que se nota el cambio, ¿no? Ya un poco de algo sí se nota. Y desde dentro también, por supuesto. Ahora se ve más limpio de todas partes. La sensación de no haber cristal. Bueno, poco a poco. Voy a acondicionar los plásticos, limpiar el interior, etc. Ya lo hemos visto bastante por fuera. Ahora vamos a ver qué tal se comporta por dentro. Vamos a arrancarlo. Hacer una pequeña prueba dinámica, a ver qué tal. Bueno, podría ser que tiene más amarillos que el arcoiris. Pero bueno. Es como una abeja maya. Fijaros qué detallitos se ha puesto aquí el propietario. Bueno, los cinturones. Todo el que va a ser nuevo porque el que venía era el de origen y fallaba un poco. A veces iba, a veces no iba. Bueno, vamos a sacarnos el cinturón. Darle a la llave. Se encienden todas las lucecitas. De tres, no hay ninguna anulada. Arrancamos. Se apagan todas, como debe ser. Vamos a ver. Funcionan todos los elevalunas. Y nos vamos. Recordemos que es un motor pequeñito de gasolina. Casi no se oye. Nosotros no estamos arrancados. Va súper suave. Un mecánico ha repasado que había unos chirridos en las correas. ha estado tensando correas, cambiando correas no se ve ningún ruidito raro funciona el aire funciona el radio peset funciona todo, lleva lunas cielo centralizado, etc tiene dos llaves la aceleración se comporta de maravilla no es un super deportivo pero la verdad que va muy bien la tirones su ambiente de marchas está correcto suelto el volante no hay ningún problema de solación en ningún lado perfectamente también mira, parece que de la escudería picanto el protector de cinturón bueno, vamos a aprovechar aquí está fuera de la carretera vamos a hacer una prueba de frenado a ver qué tal frena primera segunda tercera vamos a 40 vamos a frenar wow se ha caído todo pero ha frenado perfecto bueno, vamos para allá a ver, si no cosa se hace bien frenar, eh madre mía qué frenazo ha pegado espectacular como frena no ha temblado nada ha sido un frenazo de clavar frenos una pasada un pechicito genial para lo que os digo para alguien que se acaba de sacar el carnet para ir por la ciudad pero bueno tampoco se arruga si la metemos en carretera perfectamente bien va suave frena que te mueres todo bien más importante etiqueta C ITV lo tenemos todo el aire funcionando bueno, mirad esta subida ha aguantado en quinta perfectamente eso ya va a ver está aguantando en quinta esto no es lo normal aquí esto me ha hecho que subir en cuarta tranquilamente pero bueno ha subido en quinta aguantado ahora que empieza la parte llana empieza a recuperar un poco un poco recuperar realmente está bien el motor porque si no esta subida va bien para probar los coches que pierden fuerza se nota enseguida no sé el porcentaje que tendrá pero ya te digo yo que cuando empieza un coche a ir mal aquí es el punto donde se nota la bajada ahora ya no tiene problemas sigo la baja se nota que empiezan tu pie la baja que ve la baja se nota que la baja se nota que se nota que la baja Bueno, hasta aquí Está aquí a Picanto Suscribiros que no lo estáis haciendo Dadle al like Dadle a la campanita Y seguidme por todas las redes sociales Donde me veáis Hasta la próxima Venga, despídete aquí Picanto Picantito, venga Despídete de todos Picantito, venga Picantito, venga